Hola amigos, ¿cómo están? Este es Jorge una vez más desde San José, California y estamos haciendo este video para traerles la confirmación y la noticia sobre Michael Jackson. Y Michael Jackson muere hoy, el día de hoy, el 25 de junio del 2009, alrededor de eso de la mediodía, entre las 12 y 12 y media, aparentemente una llamada al departamento de bomberos de Los Ángeles llega a asistir a lo que es la casa de Michael Jackson, encontrando a Michael Jackson con un tipo de problemas como estilo cardíacos, no respirando, trataron de dar respiración boca a boca y asistir a Michael Jackson, ¿verdad? Pero desafortunadamente lo tuvieron que transportar al hospital casi como en una coma, sin respirar e inconscientemente, ¿verdad? A momentos después se da la confirmación de que Michael Jackson fallece en el hospital y esto es 100% verdadero. Ya se confirmó en todos los medios de los Estados Unidos de que efectivamente Michael Jackson, ¿verdad? ha muerto, ha pasado al más allá. Así que, si quieren poner algún comentario sobre Michael Jackson, pueden hacerlo en este canal. También tengo un poco más de información. Al lado del izquierdo o derecho de su pantalla, en la cajilla de descripción, va a haber un link azul donde ustedes pueden clickearlo y ahí pondré más información detallada. Es totalmente gratis, no tienen que comprar nada, no tienen que pagar nada y pueden ver más información sobre lo que ha sido este acontecimiento de la muerte de Michael Jackson, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Mándenme algún mensaje. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Reporté por ustedes. Jorge, desde San José, California. ¿Ok? Bye. Adiós.